Música Después de un poco de lluvia, intenta Después de un poco de lluvia que ahorita se las voy a diseñar Fueron por cervezas en plena tormenta En plena tormenta, vamos a entrevistar acá a las personas que vienen del refugio Corrieron en la calle Lo que hago es tener que atacar la comida de la nevera Porque la nevera ya no cabe en las telas ¡Por colonia me loco! Veamos, observemos su refugio Este es su refugio, disculpen Este es el refugio Realmente tenemos la verdad Tenemos una tormenta que está levantando con todo Monterrey Y la verdad, está comprando provisiones Porque no queremos pasar hambre, ni sed Entonces, como pueden ser ¡Claro! Estuve entrevistando el refugio Lo que ya no sirve Lo que ya no sirve Es que ya no sirve Lo que compramos ayer, pero bueno Esto lo compramos hoy Lo que vamos a perder Bien, en el primero, la tormenta Vamos a ver Ok, voy contigo Mauricio Tres, dos ¡Q! Mauricio, adelante ¡Adelante Mauricio! ¿Nos tienes algo por ahí? Mauricio, por favor Parece que la tormenta en Montreal En Fulham Exactamente, está cayendo una tormenta increíble ¿Nos puedes decir por favor Como la gente está teniendo sus provisiones? Como se están protegiendo en esta tormenta tan difícil? Ok Voy contigo Mauricio, adelante Te escucho Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Adelante Mauricio Aquí estamos en la ciudad de Montreal Sí Mauricio Impresionante Aquí en la zona de Sherwood Ok Está viendo como la gente toma sus provisiones Porque Ok Como puede dirigir la cámara hacia el bunker Que hizo esta gente aquí de Montreal Parece que son refugiados Porque están tomando corona Sí Mauricio Por favor Entreviste a una de las dos personas Pobres personas Que están pasando una de estación increíble Entreviste a una de esas mujeres Es una de las personas que viene Este Me ha pedido que es un nombre Dice que no habla español Pero Al parecer es una refugiada Que ya se cree de Canadá Entonces hablamos con el otro Que se ve más mexicano Más de así como que se ve Sactorum Adelante ¿Puedes decir su nombre? Con Jolito Millo Con Opozli Al parecer su nombre es Con Jolito Millo Y pues Con Opozli Ok Por favor Mauricio ¿Puedes decirme De qué consiste Su almacén de refugio Y con qué piensa pasar Este mes? Mira Al parecer Al parecer Aquí tenemos Un poco de Pumos de cerveza Al parecer es por hora De la presidencia mexicana Sí A ver Voy a hacer una A ver La cámara Por favor Me puede acercar más Claro que sí Mira Podemos ver un poco De pan con ajo Como está diciendo Afganistán El pan de ajo Viene de Afganistán Que da más proteínas Que el pan normal No tiene más Afganistán Sí Podemos ver en la parte De arriba Que tienen un poco Más cerveza Que el pan de ajo